Runit es una isla del atolón Enewetak de las Islas Marshall, localizadas en el Océano Pacífico. Podría ser como cualquier otra isla y a lo lejos es como un entorno paradisíaco, pero hay algo que la diferencia y que la convierte en un sitio sumamente peligroso. Y es que en ella se encuentra el Domo de Runit, apodado La Tumba, una estructura construida para almacenar desechos radiactivos. Pero, ¿cómo llegaron estos desechos hasta aquí? Resulta que, de 1977 a 1980, unos 4.000 militares se encargaron de limpiar Enewetak, atolón que había sido escenario de una serie de pruebas nucleares organizadas por Estados Unidos entre 1946 y 1948. El suelo del atolón quedó contaminado con desechos radioactivos y con desperdicios de equipos militares, hormigón y chatarra. Todo esto se acumuló en el cráter de Runit, para luego ser cubierto con hormigón. ¿Te gustaría conocer más sobre esta isla y su escalofriante historia? Entonces acompáñame, pues te voy a contar muchos datos curiosos sobre ella que te sorprenderán. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres de nuevos videos con datos interesantes de todo el mundo. 1. El cráter de Runit se formó por la explosión nuclear del ensayo Cactus el 6 de mayo de 1958, y tiene una profundidad de poco más de 9 metros. En la actualidad contiene suficientes desechos radioactivos para llenar 35 piscinas olímpicas. La mayor parte es suelo irradiado que contiene plutonio, un isótopo que puede causar cáncer de pulmón si se inhala. Solamente se puede ver su cúpula, que destaca como una semiesfera blanca entre la vegetación y el mar. 2. La isla fue el escenario de la limpieza nuclear más grande en la historia de Estados Unidos, pues se recolectaron escombros de docenas de pruebas atómicas y se sellaron con una capa de hormigón de medio metro de espesor casi del tamaño de un campo de fútbol. 3. Cubrir el pozo radioactivo le costó al gobierno estadounidense un cuarto de millón de dólares y tardó tres años en completarse. A pesar de que se advierte a los viajeros que no deben pisar la isla, quienes deciden tocar tierra no encuentran ningún impedimento pues no hay cercas ni guardias. 4. A medida que los mares aumentaron en el área, el agua comenzó a filtrarse en el suelo, debajo de la cúpula. A diferencia del domo que se selló en la parte superior, el fondo del pozo no fue cubierto de concreto, así que las mareas crecientes podrían sumergir la tumba o abrirla. 5. La isla permanece deshabitada. Desde que en las décadas de 1940 y 1950, los residentes del atolón en Nehuetak fueron desalojados de sus hogares y reubicados en islas cercanas, por el inicio de las pruebas nucleares. 6. En 1982, un grupo de estudio de Estados Unidos expresó su preocupación por un posible accidente. Si un tifón grave afectaba la isla y décadas más tarde se descubrió que la cúpula mostraba hendiduras menores. 7. En 2012, el expresidente Barack Obama firmó una legislación que ordena al Departamento de Energía monitorear el agua subterránea debajo del domo y realizar estudios visuales del exterior para enviar informes periódicos que determinen si la contaminación representa un riesgo para la salud de los isleños. 8. Actualmente, solo 40 islas del atolón han sido catalogadas como seguras para que humanos vivan en ellas, y son el hogar de unas 650 personas. Aunque en 2013, el Departamento de Energía de Estados Unidos informó que los materiales radioactivos podrían estar filtrándose al medio marino. Se dijo que eso no cambiaba la dosis de radiación a la que está expuesta la población local. 9. Se ha calculado que para el año 2030 los niveles del mar podrían ser de 3 a 16 centímetros más altos que en la actualidad, lo que provocaría marejadas ciclónicas e inundaciones costeras. Esto implicaría que para el 2100 la cúpula podría quedar sumergida en el agua. 10. La cúpula ya ha empezado a astillarse y a agrietarse, lo que aumentó las probabilidades de que el oleaje fuerce la apertura de la estructura. Si ocurriera, se enviarían aún más desechos radiactivos hacia el océano, lo que podría derivar en que los lugareños tengan que ser reinstalados eventualmente, como ya ocurrió antes de que iniciaran las pruebas nucleares. 11. Miembros del ejército que participaron en la construcción del domo y el transporte de los desechos afirman que desarrollaron enfermedades como consecuencia de la exposición a la radiactividad. Algunos ya murieron de cáncer y otros están enfermos, pero el gobierno ha negado la conexión entre esto y los trabajos en la isla, negándose a ofrecer compensación por las enfermedades a las víctimas y a sus familias. 12. Además del suelo contaminado, los equipos de limpieza llenaron 437 bolsas de plástico con trozos de plutonio que recogieron del terreno, pues quedaron esparcidos cuando una de las bombas que se probaron falló. Las bolsas también fueron depositadas en el cráter. 13. El activista Elson Callan cree que el domo de Runit es la conexión entre la era nuclear y la era del cambio climático de las islas Marshall, y ha comentado que sería un desastre si el contenido del domo se filtra, pues no afectaría solo a las islas, sino a todo el océano pacífico. 14. Los isleños rara vez visitan Runit, por miedo a la radiación persistente de la cúpula y después de las pruebas atómicas. La vida de la gente en el atolón pasó de una existencia tradicional de pesca a una situación en la que las aguas que eran su medio de subsistencia están contaminadas. 15. La gran mayoría de los alimentos que se consumen en las islas habitadas se llevan a abarcazas y los lugareños dependen de los productos enlatados y procesados que se tienen que importar y que han ocasionado problemas de salud, como las diabetes entre la población. 16. En ocasiones, los isleños visitan Runit para buscar chatarra de cobre dejada por los estadounidenses que después venden a comerciantes chinos. 17. Algunos de los escombros enterrados en la tumba incluyen Plutonio-239, un elemento que se utiliza en ojivas nucleares y que es una de las sustancias más tóxicas que existen en el planeta. Tiene una vida media radiactiva de 24.100 años. 18. El investigador Michael Gerard ha dicho que las grietas ya son visibles en la superficie de la cúpula, y también los charcos de líquido salobre alrededor de su borde. Además, el mar en ocasiones baña el domo cuando hay fuertes tormentas. El gobierno estadounidense ya aceptó que un gran tifón sí podría romperlo y hacer que se disperse la radiación. 19. Reporteros de Los Ángeles Times encontraron evidencias del blanqueamiento de corales y muerte de peces en las cercanías de la isla, así como da impactos en la salud de los residentes de islas cercanas debido a la contaminación del mar. 20. También este periódico publicó que de los 4.000 militares que participaron en la limpieza, que duró tres años, seis de ellos murieron durante el proceso y cientos de ellos desarrollaron enfermedades, incluyendo cáncer. 21. Un estudio científico publicado en 2019 sugirió que los niveles de radiación en algunas partes de las islas Marshall son similares a los de Chernobyl y Fukushima. Esta investigación también reveló que 130 toneladas de tierra extraídas de un sitio de pruebas nucleares en Nevada fueron enterradas dentro de la cúpula sin que se informara a los habitantes de las islas. 22. Los niveles del mar están aumentando casi tres veces más rápido alrededor de las islas Marshall que el promedio mundial. Según han alertado a algunos científicos, por lo que podrían aumentar más de 12 centímetros para el final del siglo. 23. Toda la vegetación de las islas cerca de la zona cero en donde se realizaron las pruebas nucleares fue destruida. Solo algunas ratas lograron sobrevivir. Un dato impactante es que, si se midiera el impacto total de las detonaciones que hubo en el atolón en Etehuac, sería lo equivalente a una explosión de Hiroshima cada día durante 20 años. 24. A lo largo de los bordes de la cúpula crece una planta conocida como Gloria de la Mañana que tiene unas flores púrpuras. Esa enredadera también se puede encontrar en diferentes puntos de la playa. 25. Cuando se selló el cráter, colocaron un letrero al pie de la cúpula que prohibía a las personas acercarse durante 40.000 años. Esta señal ya no se encuentra en la isla y no hay señas de advertencia que alerten sobre la reactividad. 26. Aunque el futuro de la tumba es un gran motivo de preocupación en las islas Marshall, se trata de un país muy pequeño de apenas 55.000 habitantes, que no cuenta con los recursos económicos para poder hacer algo al respecto a los desechos nucleares. 27. Cuatro veces al año, un barco de suministros llega a Enehuetac con productos enlatados y diferentes alimentos con un valor aproximado de 110 dólares por persona. Este cargamento es esperado con ansias por los residentes, pues dependen completamente de la ayuda alimentaria para subsistir. 28. La ayuda alimentaria es indispensable porque el raspado de la capa superior del suelo radiactivo ha dificultado el cultivo de alimentos y las crecientes sequías de los últimos años han reducido aún más las escasas cosechas. 29. El alcalde de Enehuetac ha dicho que la gente del atolón debe mantenerse alejada de Runit y de todas las islas del norte, a pesar de que la recolección de cables de cobre se ha convertido en una fuente de ingresos para muchos residentes. 30. La radioactividad de la isla no se puede percibir como un olor o sabor ni es visible para las personas. El único rastro que se percibe a simple vista es el montón de chatarra que quedó dispersa tras las pruebas. 31. La medición del lecho marino cerca de Runit ha encontrado niveles de plutonio 200 veces mayores que el promedio en el fondo del océano. El agua que rodea la isla tiene 400 veces la cantidad promedio de este metal tóxico. 32. La contaminación del entorno del atolón empeoró por el hecho de que solo se recolectó y depositó en el cráter el 0.8% de los desechos radiactivos de las islas, y el resto de la basura todavía se encuentra repartida por el terreno. 33. Se calcula que la isla de Runit debe estar deshabitada por al menos 24.000 años, pero probablemente se requiera más tiempo para que esté totalmente libre de radiactividad. 34. El domo no cumple con los estándares estadounidenses para vertederos de basura doméstica, y el hecho de que se hayan omitido características de seguridad importantes para su construcción tiene que ver con que se encuentra en una locación muy remota. 35. La cúpula se ha convertido en un símbolo del desastre que dejó el programa de pruebas nucleares de Estados Unidos en las Islas Marshall, cuando se detonaron 67 bombas en los atolones Enewetak y Bikini. 36. Los isleños, que viven más cerca de Runit, se encuentran ubicados en la parte sur del atolón, a unos 20 kilómetros de la tumba. En la actualidad, persiste la ansiedad y preocupación sobre las futuras consecuencias de la filtración de contaminación radiactiva. ¿Habías escuchado hablar de esta isla radiactiva? Sin duda, su historia es muy triste, pues nos recuerda la capacidad que ha tenido el ser humano para dañar severamente su entorno, y en este caso todavía no está claro qué consecuencias puede haber en el futuro, si la cúpula termina sumergida en el mar o si un fenómeno natural ocasiona que se abra. ¿Te atreverías a visitar Runit? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de dar like a este video y compartirlo para que más personas se enteren acerca de esta peculiar isla. Hasta la próxima.